Dos brillantes negros en su cara Un par de palomas que anhelaba su casita blanca abandonar Así era ella, 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 así era mi novia Suavecita, calientita, picantita y dulce, huele a su car tropical Así era ella, 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 así era mi novia Suavecita, calientita, picantita y dulce, huele a su car tropical Suavecita como a conjolí, suavecita como las antillas Picante como el ají, dulce como el azúcar Así era ella, 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 así era mi novia Suavecita, calientita, picantita y dulce, huele a su car tropical Música Suavecita como a conjolí, suavecita como las antillas Picante como el ají, dulce como el azúcar Así era ella, 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 así era mi novia Suavecita, calientita, picantita y dulce, huele a su car tropical Así era ella, ella, así era mi novia Suavecita, calientita, picantita y dulce, huele a su car tropical Como el azúcar tropical Como el azúcar tropical Como el azúcar tropical ¡Gracias! 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 Gracias.